... Ahí se mira Por un momento se miró Ahí el macho del rey Es de color negro Ahí está la reina alada Ahí está el rey Ahí está en el medio Está comenzando el vuelo en oficial Ahí está el rey Ahí está el rey Ahí está el rey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video